¡Vamos! 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 ¡Agua! ¡Esto es la pataña del regalo! ¡Mira ahí hermano! ¡Haciendo un poco de palma! ¡Salma! ¡Salma! ¡Se tapa con el palma! ¡Se le hagan una buena final! ¡Vamos a hacer una buena espalda! ¡Para que los hijos salen todos los días! ¡Agua! ¡Esto me gusta! ¡Esto es freestyle! ¡Mucho finalista de esta competencia! ¡Agua! ¡Mira! ¡Uuuh! 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 ¡Mira! 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 ¡Esa! ¡Mira! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 A mí me gustaría ser jugable para todos, para todos. Yo creo que se baila con la cabeza. ¿Tiro cabeza? Sí, para que se termine una vez el fás y todo eso. Baile, baile, baile. Con una competencia. En plata, pero en el mundo. ¡Vamos, mía! ¡Vamos, mía! Entonces, vamos, 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 vamos. A la cuota de 3, 2, 1. ¡Y un no! ¡Y está! ¡Gracias, aplauso! Bueno, chicos, les voy a decir una cosa. Yo les voy a decir por qué no voté. Les voy a decir una cosa por qué no voté. Porque me pareció que a esta altura todos tendrían que entender qué es el fútbol. Y hoy en la final no lo entendieron. Así se lo digo. Yo, ustedes saben cómo critico todas esas cuestiones. Pero aún así voy a recalcar algo que se hacía antes que se dejó de hacer. Para mí, para mi criterio, a pesar de que yo cancelo mi voto para todos, voy a dar algo en especial que hace mucho que no se hace y es el mejor premio simbólico que se le va a dar el Audi. Porque creo que se lo merece. Es simbólico, chicos, pero hace mucho que no se hace el premio. No me entrofé nada, pero es un buen incentivo. Creo que fue el mejor de la competencia. Pero, chicos, discúlpenme, mi criterio es que el voto no lo voy a dar. Cada uno tiene su criterio, quizás estoy equivocado, pero yo no lo voy a dar. Pero, bueno, era eso, hermano. ¡Sí! 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 ¡Pará, para mí no se ve! ¡Sí! 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 Bueno, ustedes, fuentes aplausos para los maestros y ustedes, fuentes aplausos para la freestyle, fuentes aplausos para el equipo que... y ahora saben que pinta, pinta el alto sal, ¡sí! ¡Sí! ¡Sí!